¡Hola! ¡Añón! Hoy vamos a hacer un video un poco largo que vamos a probar una fruta que nunca había probado que se llama Peresimonio es una fruta muy famosa o muy común en Corea o en Japón creo que en Chino también pero aquí nunca he visto pero hoy, afortunadamente conseguí esa fruta parece como un tomate y por lo que me dice Opan o sea, está súper madura pero bueno, fue la única forma en la que la encontramos entonces, se me hace muy raro porque de verdad lo veo como si fuera un tomate pero no tengo idea de ahí a qué sabe y tenemos como dos maneras de comer ese Peresimonio uno, es cuando esté como más verde lo podemos picar y podemos comer como si fuera manzano otra manera es picar así tiene semillas un poco grandes pero cuando esté madura como esto lo podemos comer como tomate o como cerebro o no ¿qué? ¿qué dices? pero no sabe muy rico vamos a probar vamos a descubrir si sabe rico o no ¿cómo se comen? primero las cascaras primero las cascaras se ve un poco raro así lo quito las cascaras ok tiene una textura como de mango muy maduro ajá y también que rico en serio ajá sabe bien muy dulce ¿no? muy bien ok sabe como papaya muy madura muy madura mmm sabe bien ya ya lo abrí y aquí con cuchara a ver espera déjame les muestro a ver si se alcanza a ver bien si con cuchara si muy bien si normalmente cuando este verde esas son semillas pero cuando esta este madura ya se puede comer las semillas sabe muy dulce ok una dos tres mmm 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 si está agradable mmm que rico mmm si sabe un poco como papaya muy madura pero también como a ver déjame vuelvo a comer otra mmm como va a ser el otro sabor no hiciste no pues no existe pero para tratar de explicarle a la gente que como yo nunca lo había comido no sé como mango tal vez no sé si por la parte de como que es mucha pulpa me da la impresión de mango muy 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 pasado pero sabe bien sabe dulce mmm 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 si no no encuentro exactamente como a que sabor se le puede parecer ah increíble como podemos conseguir esto jajaja jajaja normalmente en corea como cuanto cuesta esto ah no sé uno cuesta 20 más o menos ok más o menos lo que nos costó aquí mmm eso en coreano se llama gam si sabes también sabes que es como como se dice gracias en coreano mmm 감사합니다 감사합니다 tiene gam ok entonces una vez yo perdí como mi celular y una persona lo recojo y lo llamó a mi padre o alguien porque el número está guardado estaba guardado entonces esa persona llamó a mi padre mi padre fue a recoger recibir mi celular pero con esa persimonio porque gamsa hamira tiene la letra gam persimonio entonces por eso para agradecer oh que lindo es un poco parecido a lo que hacen con las manzanas no para disculparse como sawa 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 hasa es disculparse eso lo viene un drama así mhm bueno si prueba superada esta un poco raro mmm porque normalmente yo soy una persona muy quisquillosa con las texturas así como un poco babosas o un poco mmm como describirlo chico los ojos como chicloso ajá normalmente ese tipo de comida no me gusta tanto esto tiene esta textura pero sabe bien ya se a que otro sabor me recuerda un poco como a calabaza si si como cal mezcla de calabaza con mango con papaya todo muy maduro algo así sabe esto no me desagrada tampoco me encanta así uy que delicioso pero si lo volvemos a encontrar por casualidad en el súper si podemos volver a comprar es es muy exótico entonces si me gusta jajaja entonces si a ustedes les interesa busquen esta fruta que parece un tomate y pruébenlo a ver que les parece este sabor tan exótico y luego que probamos yo me gustaría probar fruta que se parece como huevo de dragón ah ya si la hemos visto en el súper ni siquiera se como se llama no se ni a que sepa ni a que no se nada ni siquiera su nombre pero seria interesante igual y compramos un día y tratamos de probarlo a ver a que sale bueno muchas gracias por ver este video un poquito corto pero no quise dejar pasar la oportunidad de mostrar algo raro que normalmente no encuentra no se encuentra aquí en mi ciudad entonces nada nos vemos hasta luego adiós